¡Fuerte el aplauso para recibir la isla, Emilia Díaz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué recibimiento, Che! ¡Qué lindo! Muchas gracias, Gurice. ¿Cómo estás? ¡Memi! Estoy re bien, en familia. Salvo con algún espécimen que te encontraste acá que te tiró un poco para abajo. Lo encontré desnudo, lo tocaban muchas chicas. No, bueno, yo te puedo explicar. No está hablando de vos. ¿Ah, no? No, no está hablando de vos. Pero yo estaba mirando el monitor a entrar en el bloque anterior. Y estaba vestido. Y en un segundo, vos sabés que bajó acá, y en la pausa se quedó desnudo. Frente al ventilador y mucha gente pasándoles. No, que no contés esas cosas, son de intimidad nuestra. Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina. Volviendo, 20 años. 20 años después, Semi. Buen título ese. Estás re feliz, ¿no? 20 años después. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Estoy re contenta. Una de las decisiones, lo que motivó sobre todo esta decisión es que mis hijos ya están en edad de comprender que mamá es burguista. Claro. Están preparados. No es actriz, no es escritora, no es psicóloga social, no es estudiante de la escritura de la educación. ¿Cómo los preparás para eso? Mamá es burguista y, bueno, bancate la AMI. Claro. ¿Y cómo llegaste a Doña Bastarda? Bueno, no sé si te digo. Estaba en Instagram, ¿viste? Muy 2021. Pará, y veo Pinocho. Lo amo, ¿no? Pinocho Routin, lo sigo. Saliendo para el primer ensayo. Opa. Mensajito. ¿Hay lugar ahí? ¿De una? Teléfono. Emilia, ¿me estás hablando en serio? Sí. Está. Ahí, así llegué. Ya, mira, mira, como tiene que ser, claro. Perfecto. Voy a empezar a utilizar eso en todos los órdenes de la vida. Claro. A partir de este momento. Hay lugar ahí. Anotate la frase. Hay lugar ahí. Voy a escribir a gente también. Sí. Lo que sea. Sí, allá sí. No solo por trabajo. Sí. No, pero puede ser también en el tema amoroso, puede ser también así. Hay lugar ahí. Una gurisa saca una foto, con todo respeto, ¿no? Hasta mañana me voy a acostar, no sé qué. Y se ve un espacio en la cama vaciló. ¿Sabes lo que pasa, Germán? Está muy trillado. Ah, qué pedo. O sea, laboralmente se puede conseguir eso, pero levante en Instagram. Me dicen que Germán está trillado también. Eso es lo peor. Germán, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Carnaval todavía no empezó. Sí. Mirá que todavía queda entrená, alimentate, hidratate. Tomá tu tiempo para vos. Hidratate, genial. Cuando te dicen hidratate, dejate. No, hidratate, dije. ¿No se escuchaste tratate? Sí. ¡Ay, mirá! Bueno, bien que no. Necesitas tratarte los oídos, por lo menos. Necesitas tratarte. Claro. Tratate los oídos. No, tratarse hay que tratarse, ¿verdad, Germán? Sí, claro, por supuesto. Yo me trato hace 27 años sin éxito. Sin éxito. Por eso sos burguista. Claro. ¿Cómo te recibió el cuadro? El cuadro es divino. ¿Sabes que es una familia espectacular? Los gurises son re profesionales, puntuales. Estaban, hace tres días, el 3 de enero, 20 horas, 20 horas. Y en el WhatsApp, bueno, 20, 22, 20, 30. No, 20 horas. ¿Chan? Y yo dije, ah, bueno. ¿Tanto cambió en 20 años la cosa? Sigue 28 minutos y yo venía caminando a dos cuadras del club. Y se escuchaba. Siento una murga. No, ya habían arrancado. Siento una murga y digo, pero que habrá una murga ensayando antes que nosotros. Qué raro ya, amplificación, cosas. Un telonero, un telonero. ¿Qué bien que suena? Algo nuevo, ¿viste? Yo no lo... Claro. Algo nuevo estaban pasando. Y eran las 20, 10, estaban pasando algo nuevo y eran ellos. Mirá. O sea, súper puntuales. Diferente a lo que vos decís de tu murga. No, no, no. No, no. ¡Uh! No que va a venir acá el lunes. No que nos están mirando, además. Me están escribiendo, además, porque me dijeron cualquier barbaridad. Gracias a vos. No voy a poder ir al ensayo. No. Son muy puntuales. No, no, no. Muy puntuales. Pero, a ver, es una cuestión de bohemia también de la murga, esta cosa de la juntada. O sea, no solamente tiene que ver con lo laboral, sino que, de verdad, hay mucha gente que la murga lo representa. Vos lo dijiste en tono de chiste un poco de que la murga son murguistas. O sea, para mí hoy es un hecho artístico como otros que vengo haciendo, pero hay gente que, de verdad, siente y respira murga. Y esa gente, muchos de esos juntos, es contraproducente. Yo creía que sentía y respiraba murga hasta que entré en Bastarda. Ellos viven, respiran. Por eso. Comen, todo. Se relacionan en un estilo murguero en forma permanente. Sí, sí. Ayer terminamos a las 4 de la mañana en la casa de Camilo pensando, ajustando algunos textos, algunas músicas, piripi. O sea, y eso es todas las noches. En septiembre, en octubre, en abril. Y uno dice, bueno, en abril me lo tomo. O sea, que dejaste una foto en tu casa. Sí. Y lo piensan todo. Además, me gusta mucho de Bastarda que tienen un concepto muy artístico del espectáculo. ¿Viste? Claro. No están pensando solamente en lo efectivo que puede llegar a ser un remate, un chiste, una música. No piensan con una cabeza efectiva. Claro, piensan en el bloque general. Piensan en la cabeza conceptual. Sí. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? Y qué músicas, aunque no conocidas, aunque no peguen tanto, no la verdad, hacen como sinergia con este concepto que queremos transmitir. Y eso me parece tan divino, porque una de las cosas que a mí también me alejó del carnaval es esa fiebre amarilla de competencia que en un momento... Claro, que no importa cómo ni cuándo, pero está. Una bilis, que vos la ves venir ya de alguna gente que viene a hacerte notas, que viene con cara de... Y se para así, vos estás... La, 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 y la, 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 y la re feliz, ¿viste? Amargo. Una cosa... Sí. A ver. Y ya cierran los ojitos y ya te dicen liguilla, no liguilla, ¿entendés? Ah. Y vos decís, ¿por qué? Es un fenómeno artístico. ¿Por qué nos ponemos así? Bueno, un poco de eso decíamos recién. Este, carnaval, además, capaz que vos ya, capaz no, lo sabés, generan un mes y medio como una, como una idea de que todos saben de todo. O sea, claro, no, no, pero el hincha se potencia más hincha, el murguista es más murguista, el periodista es más periodista. ¿Viste que es un mes y medio donde mucha gente se cree Mick Jagger en ese mes y medio? Sí, sí, sí. O sea, realmente, ¿cómo llegás al espectáculo? Lo contaste, pero contanos un poco de qué va, o sea... ¿De qué va? Bueno, es una fiesta clandestina organizada por un rey, un rey, digamos, en un estilo medieval, pero también con una crítica como moderna, de la época moderna. Un rey llamado Rey Luis, que tiene un séquito de seguidores que lo apoyan, y es la fiesta de los poderosos. En esa fiesta de los poderosos suceden cosas, como en toda fiesta, ¿no? Se corta el wifi. Hay algunos que caen de garrón, otros que piden para entrar, pero no se... Tienen que pasar como una pruebita, misión. Pero a veces, bueno, parecía que la fiesta no se hacía, también. Entonces, gracias a algunos invitados que llegaron a último momento, finalmente se pudo hacer. Y después va gente a animar la fiesta. Y después, al final, está la torta. ¿No? La torta y... ¡Ah, yo no puedo decir nada! Claro, no, no, no. Pero en esa fiesta hay algunos momentos que nos van a hacer recordar de estos años. ¿Y qué se puede hablar del rol que vos cumplís dentro de la murga? Bueno, es una buena pregunta. Es que los martes hago buenas preguntas. Si alguien tiene alguna idea de lo que yo voy a hacer en la... Bueno, es una pregunta que me estuve haciendo hasta hace poco, y finalmente llegué a la conclusión de que yo aporto... Yo aporto. Eso es su importancia. No, bueno, yo aporto, no resto, me parece, todavía, no sé. Depende la mirada de los que vayan los periodistas. Ahí voy a saber si aporto o resto. Claro. Bueno, hay una encuestadora. Yo hago un personaje de una señora licenciada en encuestas. Perfecto. Y después hay una ministra, ministra de Hacienda, del Rey Luis, que estamos ensayando. Muy bien, muy bien, hasta ahí se puede. Sí. ¿Cómo la llevas en un ambiente que muchas veces se lo tildaba de machista como mujer? Porque las mujeres han ganado un lugar muy importante también en el carnaval en estos últimos años. Sí, sí. Mirá, yo siempre estuve en el carnaval, lo que pasa entré en un momento de mi vida que yo ya había trabajado en tele, ¿viste? Con Coco, ¿viste? Veníamos de la tele ya cuando... Claro. Y ahí lo que pasa es que sos un ser privilegiado, ¿viste? Te tratan como la de la tele. Entonces yo no fui una mujer en el 2001 ni en el 2002 que intentó hacer murga. Yo ya era la de la tele. Entonces había cosas que no podían pasar porque era la de la tele. Exacto. Pero sí sé que en el 2001, el 2002 y hasta hace poco... No, sigue, sigue. Y seguirá. Bueno, espero que no. Bastarda tiene un momento. Tiene un momento... Pero es que... Sororo. Bastarda tiene un momento, Sororo. Este... ¿De qué te reí, Coco? No, tranquilo. Me encanta, como cuentan todo. Me van a invitar a desayunos y el Coco me va a decir... ¿Cómo era que me decías cuando entraba a hacer nota yo al Teatro de Verano? No me acuerdo cómo era. No, me decías este... De bambam. No, era como un personaje de película que rompía todo cuando entraba. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Muchos años. Ya perdí la memoria. Y dije, voy a mandarme una matana. Voy a decir algo que después me va a arrepentir. No, no. No, pero yo lo digo más allá de la sororidad que obviamente es mucho más amplio que el carnaval. Puntualmente en el carnaval, como carnavalero, muchas veces se incluye mujeres con una cuestión más de tengo una mujer. Mirá, tengo una mujer acá. Para que no me diga nada. Pero ¿qué hace la mujer? Absolutamente nada. Incluso, en muchos espectáculos. En otros, por suerte, la mujer tiene un protagonismo X, artísticamente hablando, cantando, bailando, lo que sea. Pero muchas veces tienen mujeres en el espectáculo, actrices, y se disfrazan hombres de mujer en el espectáculo cuando tienen mujeres para trabajar. O sea, a veces no es solamente tener mujeres, a veces porque es una cuestión de cupo. No, artísticamente todos valemos lo mismo y debería suceder eso. A la práctica muchos, muchos conjuntos no sucede y va a seguir pasando porque el carnaval no escapa. ¿Vos estás en un conjunto con mujeres? No, entre otras cosas, pero más allá de eso. ¿Qué crees que cambiaría si hubiera una mujer? Bueno, es una buena pregunta. Artísticamente hablando, debería saber quién es la mujer y qué puede hacer, como cuando un hombre. O sea, ¿qué cambiaría si viene Coco a la mura? Bueno, Coco le daría humor, le daría canta. O sea, tendría que ver quién es la mujer artísticamente como para decirte, sumaría acá o allá. Ahí tendría que ver quién. Con respecto al ambiente que se genera, no, no, en mí no cambiaría en absoluto. En mí no. Yo digo lo mismo si estuviera las mujeres o los hombres. No hago nada porque seamos más hombres o solo hombres que no hiciera si hubiera mujeres. O sea, en mi caso no cambiaría nada. Habría que preguntarle a los compañeros. Más allá de la murga, la murga históricamente es masculina, indudablemente. Pero no importa en qué conjunto sea, incluir la mujer que no sea, es como un pedido, que no sea un cupo. Sí, sí. Que no es tipo, tengo mujeres, mirá cómo cumplo con lo que, hoy se habla de esto, entonces hay que poner mujeres. No, no, de verdad. O sea, pensar los espectáculos con un montón de mujeres que son muy buenas artísticamente hablando. Vos sabés que yo pensaba también, o sea, un tema a llegar a determinada edad en la que tenés cierta madurez artística y podés colaborar con cierta, ¿no? Con más solvencia o más confianza de repente. Y es una edad que es la edad reproductiva, ¿no? Que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Se licencian, se doctoran y ya entran en los 30 y hasta los 40 y algo. Entonces, si quieren ser mamás, hay un periodo ahí, Freezer, donde el mundo productivo, digamos, te expulsa o el mundo doméstico te absorbe. Y yo digo, ¿qué murguistas en edad reproductiva mujeres encontramos? Porque no es un tema solo de que hay un machismo que expulsa, sino que hay un... Es muy difícil sostener la noche para las mujeres. Sí. Trabajos nocturnos para las mujeres en edad reproductiva con niños en edad escolar. Entonces, ahí necesitamos un Fernando Barriel, que es un caso que está en casa. Yo, siendo mujer, viendo algunas cosas que pasan, no tendría ganas de ingresar tampoco. O sea, eso es verdad. O sea, también hay que tener un terreno fértil para poder ingresar. Bueno, lo que pasa en Bastarda es que es un equipo muy artístico. Entonces, yo me siento como en un ambiente de teatro. Eso, claro. Absolutamente. Muy equitativo, muy... O sea, siempre las decisiones se toman en forma horizontal. Todos podemos opinar. Obviamente, hay un momento donde hay comisiones, donde se definen cosas, ¿no? Pero a mí siempre me invitaron a participar de las distintas comisiones. Yo estoy súper agradecida y honrada de estar con ustedes. ¿Estás contenta? Muy contenta. No, tenemos que ir, pero... Somos Camila y yo, somos las dos. Somos Camila y yo las mujeres este año. Por primera vez Bastarda va a tener. Porque en realidad Camila entró el año pasado y esta vez... Hablando de mujeres. Hablarnos de Guardianas, ¿cómo qué ha resultado para ti este proyecto? Una transformación impresionante, sí. Mamá no es escritora, chicos, pero bueno, dos. Y va por el tercero. Porque, bueno, ahora se vienen Guardianas 2, que no se va a llamar así. Vamos a ver cómo se llama. Pero es el recorrido también Pueblo Uruguay en busca de también chamanes, gurúes, varones. Porque en este caso son solo mujeres. Quiero incluir como esa voz masculina, sanadora, que sé que existe. Y de hecho muchos, capaz de nosotros, hemos acudido a ellos. Y algunos están muriendo. Entonces hay que ver quiénes están como heredando esos saberes. Muy bien. Muy lindo. Un 20-22. Y recontentando. Hubo re bien de ventas. La gente además me dice cosas divinas sobre lo que les provoca el libro, sobre las memorias que despierta, las cosas que han hecho después de leerlos, cómo se sienten. Y bueno, ojalá, gracias al Fondo de Incentivo Cultural que gané el año pasado, voy a poder ejecutar... ¿Sale este año? Este año. Este año. ¿Teatro y televisión? Este año hago la investigación. Perfecto. Sobre el final de año escribo y el 2023 sale... Emilia, televisión, teatro, ¿este año? Este año tele no. No tengo ningún proyecto de tele pendiente. Recibo propuestas. Y teatro sí. Voy a trabajar con Fernando Banet. Vamos a estrenar una obra en la Sábado de la Muniz en abril. Sí, estoy recontenta. Lindo, lindo. O sea que... Bien parida, un poco... Ensayo, carnaval y teatro. Lindo, lindo, ¿eh? Lindo verano, mija. Ah, precioso. Vos sabés que creo que era Bambán que te decía. ¡Bambán! Claro, vos sabés que Bambán. Bambán. En traves rompía todo. ¡Ah, cabrera, Bambán! Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Salute. Salud. Feliz año. Salud. Pausa. Pausa, ya ven. Dale.